Marco Tulio Ruiz, candidato oficial a la gobernación de Casanare, continúa dando a conocer su plan de gobierno por cada una de las regiones del departamento, respaldado por el movimiento Juntos por Casanare y los partidos Liberal y Cambio Radical. Ruiz, quien ya fue gobernante en una ocasión, cuenta con el respaldo de más de 100.000 personas que lo motivaron a ocupar nuevamente tan importante cargo. Quiero agradecer a toda la comunidad de San Luis, de la gente de las veredas, que vino de Miramar de Buenapalo, de Algodonales, de Cristorrey, de todas las veredas de Platanales. Gracias por acompañarnos a este encuentro y decirles que no seremos inferiores a la responsabilidad que nos da el pueblo de San Luis y el pueblo de Casanare, seguiremos trabajando. Próximo gobernador es Marco Tulio Ruiz, el hombre del bigote, el hombre que sí cumple, el hombre que le ha dado mucha vivienda a muchos casanareños y hoy en día el popular Chococoro, por donde no había vida empaventado hoy, gracias a Dios, a Marco Tulio. De esta manera, el candidato continúa con su recorrido por los diferentes municipios, barrios y sectores rurales del departamento, llevando consigo su plan de gobierno y socializando cada una de sus propuestas, sumando seguidores con el objetivo de salir victorioso en las urnas el próximo 27 de octubre.